Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Esta es la última, me parece, de unas cuantas, la he pasado bárbaro. Y antes de comenzar con el tema que es vigilancia post-polipectomía, que se discutió hace un ratito y estuvo muy bueno, les quería mostrar, para aquellos que no la conocen, esta es una aplicación que generó Endiva, que es la Sociedad de Endoscopistas de Buenos Aires, junto con la Sociedad Argentina de Gastroenterología y el Instituto Nacional de Cáncer. Es una aplicación excelente, muy fácil de bajarla y muy accesible para ingresar, y que en la práctica diaria nos resulta de gran utilidad. Quienes han trabajado en esto son amigos del Hospital Alemán, así que vale, digamos, la referencia hacia ellos. Y me parece que los dos casos que se presentaron en la mesa que coordinaba Carolina, si uno está ante pacientes en esa situación, usar esta aplicación es excelente, porque ahí volcamos todos los datos referidos al paciente, edad, antecedentes, tamaño de pólipos resecados previamente, y la aplicación nos dice cómo tenemos que seguir a este paciente, dentro de qué grupo entra, así que me parece muy bueno y muy válido que la tengamos. Bueno, ahora sí comenzamos con la charla, que se trata de vigilancia, y bueno, una introducción de la cual ya han escuchado bastante hoy, pero de todas las muertes por cáncer, el cáncer de colon representa aproximadamente el 10%, y es la segunda causa luego de la de pulmón y mama. En Argentina es el tercero en incidencia, le sigue al de mama y al de próstata. En Argentina la incidencia por cáncer de colon está aumentando anualmente alrededor del 2%. Cuando uno tiene que hablar de vigilancia, a mí me tocó hablar de calidad en la primera charla de calidad en colangiografía retrógrada. Cuando hablamos de vigilancia o entamizaje de cáncer de colon, lo primero que tenemos que pensar es en las medidas de rendimiento, es decir, la calidad en la colonoscopía. Todas las guías que existen hasta el momento, y uno puede utilizar cualquiera de ellas, son bastante similares, lo que tienen siempre como foco principal es la calidad de la colonoscopía. Y de la calidad de colonoscopía, que como sabemos tiene una etapa pre-procedimiento, intra-procedimiento y otra post-procedimiento, hay algunos datos que son trascendentes. En la pre-procedimiento, obviamente, la tasa de preparación adecuada, eso es fundamental. Dentro de lo que es la intra-procedimiento, la tasa de intubación secal, la tasa de detección de pólipos, la adecuada resección o técnica de polipectomía y el tiempo de retirada. Este tipo de datos son trascendentes. Si uno va a hablar de vigilancia, no puede dejar de lado esto, porque esto es primordial. Y en el post-procedimiento, uno debería decirle al paciente y hasta informarlo en forma escrita, el seguimiento apropiado post-polipectomía. Los ejemplos anteriores de los casos clínicos tienen que ver mucho con esto. No se le informó a ese paciente cuándo debía volver, cuándo debía reiterar su colonoscopía. ¿Cuál es el impacto en el screening? Es decir, en el tamizaje. ¿Qué generó la endoscopía en cuanto al tamizaje de cáncer de colon? Y bueno, la posibilidad de identificar y remover adenomas actúa sobre la secuencia de adenomas carcinomas y por supuesto en descubrir el cáncer colorectal temprano. Esto ha impactado en la incidencia y mortalidad. Y basado en determinaciones endoscópicas, estratifica el riesgo. Y acá viene la otra cosa trascendente. Digamos, uno debe dividir los grupos de riesgo, porque si no vamos a malgastar recursos, vamos a hacer demasiados estudios en gente que no tiene indicación y vamos a dejar fuera a muchos pacientes que la tenían y que estaban en un grupo de alto riesgo. Esto sí, cuando uno identifica el grupo de alto riesgo, va a impactar en forma importante en la incidencia y mortalidad y de esto ya hay muchos trabajos que hablan. ¿Con qué contamos hoy día? Bueno, con varias guías. Hay varias guías, la guía de la sociedad europea, la guía de la sociedad británica, hay varias guías, la de la AGA, y nosotros también tenemos en el INC, en el Instituto Nacional del Cáncer, desde el 2011, unas guías similares a estas que juntan cosas de varias de estas. Y yo lo que diría es, bueno, ¿hay una mejor que otra? Creo que no, creo que son guías, creo que la utilidad de las guías es esa, es generar lineamientos para poder tener una vigilancia en aquellos pacientes que lo merecen. Pero lo bueno de esto es adherir a alguna, es decir, bueno, saber que el servicio donde estamos nosotros adhiere a alguna de estas guías. Una mejor, otra peor, otra más o menos, una nos gusta más, otra menos. Hay algunas que hablan de grupos, de tres grupos, un grupo de bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. A mí me parece que es más sencillo dividirlos en bajo y alto y vamos a tener las cosas más claras. ¿Cuáles son las recomendaciones para vigilancia? Solo todas, y reitero lo que dije al principio, me parece que hay que llevarse esto como idea, son aplicables luego de una videoclonoscopía de calidad. Si la videoclonoscopía no es de calidad, es decir, si no tiene una tasa de preparación adecuada intestinal con un mínimo del 90%, una tasa de intubación secal de mínimo 90%, una tasa de detección de pólipos de adenomas mayor al 25% y una polipectomía adecuada mínimamente en el 80% de aquellos pacientes que resecamos, no estamos hablando de calidad en colonoscopía. Y la remoción completa de todas las lesiones halladas. No hay estudios randomizados que directamente evalúen en cuánto contribuye beneficiosamente la vigilancia post-pulipectomía. Todo lo que hay hasta ahora son series de estudios epidemiológicos. Pero, ¿qué es lo que indica la mayoría de estos estudios? Que los pacientes no ingresados a un programa de vigilancia presentan 3 a 4 veces mayor riesgo de cáncer colorectal. Y cuando tenemos que pensar en recomendar vigilancia, uno debe pensar en los beneficios e inconvenientes para definir la vigilancia. Y entonces, el beneficio va a ser identificar el grupo de riesgo. ¿Pero por qué? Porque cuando nosotros vamos a trabajar en tamizaje, el screening nos va a llevar a tener una prevalencia de pacientes que van a tener que ser estudiados por videoclonoscopía entre el 15 a 20% de aquellos que tamizamos. Con sangre oculta, materia fecal. El uso de la videoclonoscopía de alta definición va a aumentar esta tasa al 50% y la calidad de la videoclonoscopía va a salvar lo que sea el punto de quiebre, el inicio. Ahora, todo esto nos va a llevar a la utilización de recursos económicos que tienen que ver con los materiales, con los endoscópicos, con costos y con la tasa de ocupación. Ustedes fíjense que con estos datos uno podría tener una tasa de ocupación del endoscopista relacionado a videoclonoscopía que va a ser superior al 20% de lo que venía ocupando el tiempo en esto. Entonces, debemos identificar el grupo de riesgo. La probabilidad de desarrollar cáncer colorectal es muy alta, pero no tenemos que olvidarnos de esto cuando mal usamos los recursos que tenemos. Estas son las guías de eje. Acá hay varios términos, sobre todo habla de coronoscopía de alta calidad, coronoscopía índice, lesiones metacrónicas, grupos de bajo y alto riesgo. Pero para hacerlo relativamente sencillo, yo trato de diagramarlo de esta manera. Grupo de bajo riesgo, 1 a 2 adenomas tubulares menores de 10 milímetros o con displasia de bajo grado o y con displasia de bajo grado. Y este grupo control va a ir a los 10 años. La recomendación es fuerte, el nivel de evidencia es moderado, pero se los considera como un grupo control que no deberían, no tienen motivo para hacerse una colonoscopía si esta básica fue de buena calidad como corresponde ante los de los 10 años. ¿Y en qué está demostrado? Que a largo plazo el riesgo es similar a la población sin adenomas, comparado a intervalos entre 10 a 10 años. Y está demostrada la temporalidad de vigilancia a 10 años en estudios controlados randomizados. El riesgo de adenoma avanzado en los primeros 5 años de este grupo de pacientes no supera el 2,5%, que es muy bajo, que es la tasa igual a la de la población general. Así que el grupo de bajo riesgo se controla a los 10 años. ¿Qué pasa con el grupo de alto riesgo? Son adenomas vellosos mayores de 10 milímetros con displasia de alto grado y entre 3 a 10 adenomas, ya que aquellos que tienen más de 10 adenomas tienen que ir a estudios genéticos. El control de estos pacientes debe ser en 3 años, la recomendación también es fuerte, y el nivel de evidencia es moderado. ¿Cuál es el riesgo de cáncer colorectal? Obviamente está aumentado en relación a la población general. Así que son dos grupos absolutamente disímiles. Mayor riesgo de neoplasia metacrónica avanzada que supera 5 a 7 veces los pacientes sin adenomas. La temporalidad de la vigilancia en este caso, en este grupo, es trascendente. Y tienen que ver mucho la relación tamaño-neoplasia, el tamaño de los pólipos. Fíjense que cuando la neoplasia es mayor a 20 milímetros, la probabilidad es de casi el 20%. Y más de 10, y en el caso de más de 10 adenomas, debemos considerar síndromes hereditarios. La histología, también, igual que el tamaño, tiene, sin importar el mismo, tiene un impacto importante como factor independiente a desarrollar neoplasia colorectal. Y esto está más o menos, ustedes fíjense la diferencia entre los vellosos y los tubulares, unos llegan casi al 17%, mientras que los otros llegan al 10%. El control para la vigilancia va a ser de este grupo de alto riesgo, que es el que nos interesa que deba ser vigilado en 3 años. ¿Y qué es lo que va a pasar? Si lo vigilamos y no tenemos adenomas, el control va a ser recién a los 5 años. Y si presenta adenomas, van a ser controlados nuevamente en 3 años. La recomendación es fuerte nuevamente, pero el nivel de evidencia sigue siendo bajo. El riesgo relativo para adenomas de esta población llega más o menos al 5%, siendo la prevalencia del 30%, si uno usa alta definición, llega al 40, que es muy alto. Por eso el control y la vigilancia debe ser en los 3 años. ¿Qué pasa con algunas cuestiones diferenciales que uno debería hacer hincapié? Bueno, que ya se habló también en el módulo previo. Los pólipos cerrados. 20 a 30% del cáncer colorectal se genera a través de esta vía. Y los pólipos cerrados serían los precursores. Ahora, son difíciles de detectar porque tienen igual coloración que la mucosa vecina, porque tienen bordes indiscretos, planos o césiles, como mostraba hoy Roque Sáenz, adherencia de capa de moco o un pátter vascular oscuro. Pero este tipo de pólipo debe ser recomendado para vigilancia como grupo de alto riesgo. Entonces, aquellos pacientes a quienes se han resecado pólipos cerrados, ¿cómo van a ser vigilados? Si tienen más de 10 milímetros con displasia, el control debería ser igual que en el grupo de alto riesgo a los 3 años. Y si son menores de 10 milímetros sin displasia, el control va a ser igual que el de bajo riesgo a los 10 años. La recomendación es débil, no es fuerte como todas las anteriores, y el nivel de evidencia es bajo. Hay algunos escenarios específicos que me interesaría resaltar. Y uno de esos es la resección en PIS-1000 de una adenoma de más de un centímetro. En este tipo de pacientes uno debe vigilarlo a los 6 meses. Es sabido que la residiva de estas lesiones es lo más común y llega casi al 30%. Entonces, la resección incompleta se reporta más o menos en el 17% de estas lesiones, pero además, aún teniendo una resección completa, el 30% va a ser una residiva. Así que deben ser vigilados muy de cerca y el primer control debe ser a los 6 meses. Resulta un factor de incremento de cáncer colorectal de intervalos sin ninguna duda. Y también, más o menos, lo hacen en el mismo promedio que la inadecuada preparación. Es decir, hay dos cosas que son muy claves en cáncer de intervalo y son la mala preparación intestinal y la presencia de estos adenomas no bien resecados o incompletamente resecados o recidivados. Recomendación para vigilancia. El colonoscopista es responsable de proporcionar una recomendación programada por escrito, se los decía antes, pero también las guías lo dicen. Uno debería recomendar a ese paciente si es grupo de bajo o de alto riesgo cuando reiterar el estudio. Así como informar cuando interrumpir la misma, por supuesto. Esto es una recomendación fuerte de bajo nivel de evidencia. En este diapo lo que veo y puse arriba de todo es algo que me interesa resaltar siempre y es la alta calidad. La alta calidad en endoscopía en general son criterios que en los últimos años han avanzado mucho en endoscopía alta, en colangiografía, en todo lo que tenga que ver terapéutica y en colonoscopía básicamente. Si hablamos de vigilancia, si hablamos de pesquisa, de cáncer de colon, obviamente no podemos dejar de hablar de alta calidad en colonoscopía. Así que tenemos que seguir esos criterios, hay que ser muy estrictos, nos tenemos que auto evaluar, tenemos que hacer que el servicio donde estamos sepa quién es quién, sepa quién tiene una tasa de detección de pólipos que corresponde, quién está haciendo estudios con un colon insuficientemente preparado. Digamos, esa auto evaluación en función de esto impacta muchísimo en la posibilidad del tratamiento adecuado para cada uno de estos pacientes. Entonces, como decíamos, grupo de bajo riesgo retorna recién al skinning a los 10 años. Si este grupo de alto riesgo, si está, perdón, dentro del grupo de alto riesgo, la vigilancia va a ser a los 3 años. Si en este caso aparecen adenomas de alto riesgo, la vigilancia se repite a los 3 años. Pero si no aparecen adenomas en ese primer estudio de vigilancia, la vigilancia será recién a los 5 años. Como conclusiones, para adherir a cualquiera de las guías de vigilancia hay que considerar primero calidad de la videocolonoscopía. El aspecto fundamental es determinar claramente los pacientes que serán beneficiados por el seguimiento, grupos de riesgo. Y por último, los criterios a tomar en cuenta para tal fin, número, histología y tamaño de los adenomas. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo le quería preguntar, ¿qué experiencia tiene usted en su servicio con la adherencia a estas guías? ¿Cómo? Perdón. Argentina implementó el screening desde hace unos años, desde que Waldrini empezó a ser director del Instituto Nacional, ahora, bueno, creo que no. El Instituto Nacional del Cáncer desarrolló este tipo de cosas y lo que generó y me parece que fue muy bueno fue una serie de becas para capacitación, para formación en colonoscopía. Y me parece que ahí vino el cambio. Esa fue la bisagra. El Instituto Nacional tiene, creo que son cuatro a seis becas, de las, digamos, hay tres médicos que van, la mayor parte de esos médicos van a ir al interior de Argentina a trabajar en colonoscopía, son gastroenterólogos formados, pero que no tenían una capacitación conveniente en resección de lesiones, en terapéutica endoscópica, en pólipos. Tres de los becarios van al Hospital Alemán y tres van al Hospital Nuestro, que es el Hospital El Cruce. Y esto, son cuatro meses de beca, y esto hizo que armáramos un programa muy fuerte de capacitación y que pudiéramos empezar a implementar las guías y auto-evaluarnos, pero la realidad es que cuesta y hay que hacerlo uno por uno. ¿No entendiste? Bueno, correte de esto porque te gusta otra cosa. Nosotros tenemos una experiencia similar. A pesar que las guías no han cambiado mucho en los últimos años, son bastante claras, pero es común recibir a veces hasta el control de los pólipos hiperplásticos. Totalmente. Van a seguir cambiando, seguramente, pero si no cambian, lo que tiene que hacer es cambiar uno, que no hay forma, porque la forma es trabajar con calidad. Es decir, no se puede aceptar un estudio incompleto. Si alguien del servicio no sabe completar una colonoscopía, y bueno, tenés que ir a formarte. Yo me refiero más que nada al seguimiento. Y la vigilancia lo tenemos... Y a veces al año está pidiendo nuevamente el estudio. Podemos usar esta aplicación que yo les mostré de entrada, que está buenísima, pero si no fuera así, y es un servicio donde generan muchas capacitaciones, o training como tenemos nosotros en viabilidad, en CEPRE, en esto, en colonoscopía, bueno, yo creo que tienen que estar todos en la misma línea de que el que no está... Es como cuando te cobran una multa. Si la tenés que pagar, no cruzas en rojo. Es parecido así. Pero no hay otra forma de implementarlo. Otra cosa me parece importante es como dijo usted la sugerencia en el informe de cuándo más aproximadamente correspondería el próximo estudio. Es que eso deberíamos volcarlo y ningún endoscopista está habituado a poner eso. Usted debería volver en tal tiempo, ¿sí? Y describir bien las lesiones, describir si recuperamos los pólipos. Más de una vez, de buenos centros vienen pacientes que le sacaron pólipos y no dice si fue la resección completa, no dice con qué fue realizado. Los pólipos cerrados, colon derecho, hay que usar ASA y hay que usar ASA por más chiquitos que sean. Y bueno, hay gente que sigue usando pinza. Y este... Bueno, todo eso me parece que entra metiéndole, ¿no? Y con programas. Los programas ayudan, reitero, esto de Link nos ayudó mucho. Muy bien. ¿Ninguna pregunta? Bueno. Bueno, gracias. Bien. Gracias. Gracias.